¿Dónde están los turros? Oh, ¿qué van a quitar? ¿Dónde está la torra? Oh, oh, ¿qué van a quitar? Policía, o te manda la policía Momento terrible, son unos 6 minutos que parece una película que parece Hollywood, pero es acá nomás en el conurbano y creo que fue hoy le van a mostrar a un detenido, a un tal Vasquito pero un momento terrible, la verdad que un registro ahí estaba el pájaro Fernández Sí, que tenía Vasquito, tenía dos homicidios sobre su lado Ah, no sabía Fue oculta el efectivo policial y registra todo en un plano muy corto incluso cuando el supuesto vendedor de droga amenaza con matarlo Eso es jugarse la vida finalmente lo detienen, pero veanlo ¿sabes dónde se puede pegar? ¿Qué vos piensas, loco? Yo soy de acá, del Olimpo y de la Vida No sé qué me gusta ¿Dónde te persigás, loco? No pasa nada ¿Qué te da, del Olimpo y de la Vida? ¿Qué te da? 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 No sé, no sé, no sé por ahí No sé, no sé por ahí ¿Ahora? ¿Qué te da? No, loco, ¿qué? ¿Quién sos, loco? No me lo estime, loco, si no estoy haciendo nada No, no estás haciendo nada Pero, ¿sabes qué, loco? Yo no te conozco de ningún lado Yo soy de acá, del Olimpo Donde está la Paraguaya La... La Betty Nunca me viniste a comprar Nunca me viniste a comprar Nada, loco Yo te digo una sola cosa Mostrame el documento, eh No tengo nada, loco, mirá ¿Tengo plata? No tengo nada ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? No, tengo cigarros ¿Sabes lo que pasa, loco? Si Que la brigada me anda buscando Sacá todo ahí, dejá todo ahí Ahí, ahí, loco, mirá ¿Sabes lo que pasa? Que la brigada me anda buscando, guacho Si Yo ando robando, amigo Yo no te voy a hacer ningún chamucho de nada ¿Robando? Yo también robo ¿Está bien? ¿Qué onda, guacho? No, no pasa nada, loco Como yo robo, guacho, también vendo droga, eh Acá en cualquier lado, guacho ¿Qué onda, eh? No pasa nada, loco Está todo bien Y ya que no te conozco de ningún lado, guacho No te conozco de ningún lado, guacho No te conozco de ningún lado, guacho No te acerqué, gato ¿Qué te piensas, que lo tiene? No, loco, si ¿Eh? ¿Qué le piensas, lo tiene? ¿Eh? No me lastimé, loco Nada más No te conozco de ningún lado, guacho Venía, vamos hasta la esquina A ver que están los pibes ahí ¿Qué pibes? Con el marquito El marco y el Iván ¿Quiénes son esos? Son acá de la vía del Olimpo ¿El marquito, el pesticito? Si ¿El guachín? Si Ah, el transita ese Que lastimó mi mamá El transita ¿Cuál de su voz? No, loco No, no Nada, ¿qué? Eh, me querés Me está haciendo problema El pedo, loco Guacho, ¿sabés por qué te hago problema? Porque yo conozco a todos Los que me vienen a comprar A todos, guacho Conozco ¿Eh? ¿Estás bien? Yo nunca te vi en mi puta vida Y si yo vine un par de veces acá, loco Nunca vine Yo siempre me quedé en la puerta ¿Eh? Dejá ahí Yo no te dije que Pará, loco Dejá eso ahí Te rompo la gamba Te rompo la gamba A ver yo me da cuenta A ver no te conozco en ningún lado, guacho No te vayas a cabo Llevate todo Llevate todo Llevate todo No te vayas a cabo No te vayas ¡No! No te vayas a cabo No te vayas a cabo No te vayas a cabo ¡Wow! ¡Qué documento, ¿no? ¡Qué fuerte, eh! Lo mostró Tele 9. ¿Qué fue? Aparentemente fue un operativo, bueno, no sé si desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires. Después llevaron una carretilla para llevar los huevos del policía. ¡Ay, ay! Aquí está, ahí, ¿no? Aquí está, ahí, ¿eh? Sí, sí. Llegaron una carretilla hasta la sección A. Primero fue el policía y después fueron a dos huevos. ¡No, no, no! ¡Claro! La verdad es que... ¡Qué momento, por Dios! Para ser especial muchacho, bueno, estará imputado para aparentemente la exportación de armas de guerra y supuesta venta, no sé. ¡Ay, juro! 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 La parte encima con mala suerte, pero justo en el nombre del tipo que le había pegado a la madre, o sea, ya estaba, ¿no? No, pero eran dos riesgos, porque capaz que era también para que pisara el palito y dijera, no, no, no existe ningún marquito. Claro, no, es tremendo. Ojalá que la justicia después cuide a este policía que se jugó la vida, ¿no? ¡Qué registro hay en primer plano, eh! La verdad es que... Tremendo, tremendo. ...desbaratar en principio a una banda que vendía dosis de Paco y cocaína. Bueno, esta es una misión ordenada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro y el jefe de policía de la provincia, con el cual nos ha encomendado presentar la lucha al narcotráfico, tanto sea a venta de menudeo como a los principales narcotraficantes de la zona, por el cual hace cuatro meses hemos realizado esta investigación, que dio su fruto, ya que la previa de la investigación fue bastante peligrosa para el efectivo policial quien la realizara, convengamos que es una geografía, la geografía del lugar es bastante compleja, por el cual tuvimos que implementar ese sistema, el efectivo policial tuvo que ingresar y encontrarse prácticamente frente a frente con el sujeto que vendía, o uno de los sujetos que vendía drogas, en realidad son cuatro personas investigadas, con intervención del UF21 a cargo del doctor Domínguez, y bueno, esa situación hizo que el efectivo policial usara la mejor técnica, el profesionalismo no pone en riesgo su vida, ni puso en riesgo la investigación, convengamos que tampoco estaba solo, estaba con otros efectivos en las inmediaciones, ante cualquier adversidad, iban a estar en forma inmediata, logró manejar la situación, y bueno, y posteriormente se logró pedir las órdenes de allanamiento, y se logró el secuestro de 3.512 de Paco, armas de fuego, dinero en efectivo, y todo lo que hace a la ley 23.737 en su artículo quinto, que es la comercialización. Hablando de la previa que usted mencionaba, ¿cómo fue la investigación? ¿Cuánto tiempo llevó antes de realizar efectivamente el arresto? Sí, fueron cuatro meses de investigación, todo lo que implica, bueno, no vamos a poder ventilar algunos tecnicismos, pero sí le podemos decir que se han aportado muchos elementos para demostrar que aquí, en este domicilio, se estaba comercializando Paco. Ahora, de alguna forma, la utilización de una cámara oculta fue el puntapié final para lograr apresar a esta persona, encontrar estas dosis de Paco que podemos observar, inclusive parte de los elementos de armas de fuego, los pistolas, los revólveres que tenían estos delincuentes. ¿Cómo fue ese accionar y qué se pudo saber del detalle que este hombre tuvo que aportar con su cámara oculta? Bueno, como ya lo dije anteriormente, fue un momento muy riesgoso para el efectivo policial. Convengamos que el domicilio está muy orgulloso de la actitud que tomó, poner en riesgo un poco su vida, porque se complica la investigación, no era lo que esperábamos, pero no obstante ello, se toman los recaudos, el personal que se encontraba en su alrededor estaba observando la situación, o sea, tenía la situación controlada, al ver que el efectivo policial no iba a pasar a mayores, simplemente que se estaba generando esa discusión y nada más, se logró continuar con la misma, y eso fue aportado posteriormente a la Fiscalía, quien con el juego de garantía dispone la orden de allanamiento, se efectiviza y se secuestra todo este material estupefaciente, el cual termina de corroborar los dichos y la investigación previa. Dado que en un momento se pone muy violento el delincuente, ¿ustedes mientras lo observaban toda esta situación tuvieron pensado intervenir y arrestarlo directamente en ese momento, o dejaron pasar a ver cómo se resolvía? El efectivo policial tendría que haber dado una indicación, si él veía que la situación iba para más grave, no lo hizo, por ende confiamos en él y continuamos con la labor investigativa. ¿Se trata de un hombre peligroso? ¿Tiene antecedentes penales? Porque se lo observa, tal cual destacaba la colega, con mucha velicosidad atacar al policía y amenazarlo de muerte. Fíjese cómo se mostró tan agresivo, convengamos que lo hacía, y después le voy a explicar por qué, lo hacía en su lugar, en su hábitat, se mostró muy hostil, sí tiene antecedentes, tiene antecedentes por homicidio, estuvo detenido, salió en el mes de julio del año pasado de la unidad penitenciaria número 9 y está siendo investigado por otro homicidio en la zona de Ingeniero Budge. Ahora, la diferencia es cuando se lo detiene, él ya portaba una pistola calibre 45 de gran poder de fuego, convengamos que mucho más poderosa de la que tenía al momento de recibir el video, no presentó resistencia, o sea que los efectivos policiales que lograron su detención lograron reducirlo perfectamente para que no se resistiera y de alguna manera llevarlo a disposición de la justicia que rinda las explicaciones del caso. Usted hablaba de la detención de otras tres personas más, en ese mismo momento, ¿se puede hablar del desbaratamiento de una banda? ¿Parte de una banda eran una familia? Sí, cuando se inicia la investigación, en el transcurso de la misma, se van sindicando todos los que van vendiendo. Teníamos todos los que están implicados, o sea, los dos femeninos, los dos masculinos, tenían vinculación con la comercialización de estupefacientes, sea uno como este sujeto, culata o custodia, como se le denomina.